Durante el fin de semana, 10 tenistas barranqueños estuvieron compitiendo en un torneo nacional grado 4 que se desarrolló en la Liga Santanderiana de Tenis. En 14 años masculino, el título quedó en las manos de Sebastián Cárdenas, quien superó 6'3 y 6'4 al barranqueño Juan Pablo Peña. Muy bien, gracias a Dios, a los profesores de la Liga y a mis patrocinadores que me ayudaron a estar aquí jugando. Me siento muy feliz estando en Bucaramanga y me gustaría seguir adelante. Por su parte, Peña alcanzó su primera final en su primera presentación tras haber estado 6 meses por fuera de las canchas. Pues la verdad es una sorpresa, no esperaba estos resultados debido a la lesión. Llevo literalmente como dos semanas jugando, apenas entrando en confianza y me pareció muy una sorpresa llegar hasta este nivel en un poquito tiempo, en la final de sencillos, campeón en dobles. Pues la verdad, una sorpresa para mí y para agarrar más confianza y seguir compitiendo en el tenis. Asimismo, en la categoría 12 años masculino en la modalidad de dobles, los barranqueños Juan Hernández y Santiago Ravelo se quedaron con el subcampeonato.